Tengo una manera de hacer que los gastos de la boda no sean tantos para ustedes Ah sí, cuénteme de qué se trata Charo tiene una gran idea Este vestido lo usé el día de mi matrimonio Y quiero que te lo pongas tú el día que te cases con mi joven Pero desempolvar un recuerdo Ay Charo, ¿no será de mala suerte? Ay Tere, ¿qué cosas dices? Es que mira, tú sabes que tu matrimonio con el platanazo al final pues no se concretó Charo Entonces ese vestido puede traer una carga negativa Traerá supersticiones Mi tía tiene razón, ese vestido está maldito Joel, ya estoy acá ¿Qué quieres que haga con el vestido? Póntelo ¿Qué? No te pierdas, al fondo hay sitio Hoy después de EG en América